Presenta este Muévelo, arranca el merengue, Agustín, Cacheta, Sierra, Fiorella, Jiménez, arrancamos ya la etapa final porque son las 10 mejores parejas, Música Maestro, ¡vamos! Todas las mujeres están en oro, vienen decididas al mar en alboroto. En el VIP yo me sofoco, cuando esas mujeres se mueven, hay morena chula, morena linda, mi rubia bella, mi rubia hermosa, mi china linda, china preciosa, morena linda, y es que me gusta. Le gusta como se mueve, le gusta como se mueve, le gusta como se mueve, esa morena, le gusta como ella mueve, mira la gusta como ella mueve, le gusta como ella mueve, ay mi rubita. Cuando la veo, me pongo nervioso, y sus movimientos me rompen el coco, ay báilalo, muévete chula, dale pa' abajo y muévelo. Ay dominicana, puertorriqueña, ay mi cubana, venezolana, ecuatoriana, ay brasileña, mira peruana, y la española, muévanse. Mueve, 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 mue ¡Bien!